Decir que esta es una noticia del periódico Reforma, que está compitiendo con el Universal, para ver cuál es más amarillista. Sin embargo, son muy insensatos. Confunden las diferencias que tenemos de carácter político, ideológico, con estos asuntos que tienen que ver con la salud de nuestro pueblo. Están empeñados en crear alarmas, en dar ese tipo de noticias falsas. Decir que México es el primer lugar en letalidad en América Latina es una falsedad. Y nada más, lo único que recomendaría es que, con datos de la Organización Mundial de la Salud, se revisara cuántas defunciones han habido en los países de América Latina y cuál es la población de cada uno de los países de América Latina. Ojalá y cambien de parecer, porque la verdad es diario. Un día sí y el otro también, con esas notas, sin apego a la verdad. Y todo es por su enojo, por que les molesta la transformación. Quisieran mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Pero se debe de entender que estamos aquí, porque así lo decidió la mayoría de los mexicanos. Y estamos llevando a cabo una transformación que se anunció desde la campaña. Dijimos, se acaba la corrupción, se destierra la corrupción, se acaban los privilegios. Y todos a portarnos bien. No quiero estar señalando siempre al Universal y al Reforma. Ojalá, y los convoco a que le pongan esa actitud. Porque si no, sí, me veo obligado, no esté, les tenga yo mala fe, les voy a tomar los ojos. Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. Pero como presidente de México, tengo la obligación de informarle al pueblo. Existe el derecho del pueblo a la información. Entonces, si yo dejo pasar una noticia falsa y veo otra y otra y otra y otra, pues es vivir en la confusión, en un mundo enravecido. Ojalá y haya un cambio de actitud.